Con el objetivo de evitar en lo posible los accidentes en las fiestas de fin de año, la Intendencia de Policía en el Azuay intensificó a partir de hoy, los operativos de control a los vendedores ambulantes de camaretas que utilizan las plazas públicas con este propósito. La Intendencia General de Policía en el Azuay intensificó por estos días los operativos de control de juegos, pirotécnicos, camaretas y diablillos que son comercializados en gran medida para estas fiestas de fin de año. Enfatizó que los mismos serán inclusive el día 31, con el único objetivo de evitar accidentes en la población en general. Los 26 y 27 suelen asomar con mayor frecuencia los vendedores ambulantes, sin embargo ya hemos logrado decomisar gran cantidad de estos materiales, que van a ser puestos a órdenes del Departamento de Armas y Municiones de la 3ª División TARQ y quienes son los que proceden a la destrucción de estos materiales. Para este propósito tiene el apoyo de la Fuerza Pública y Fuerzas Armadas. Recordó que existen sanciones económicas y legales para quienes comercialicen este tipo de productos, por lo que pidió se eviten hacerlo de manera especial a quienes utilizan las plazas públicas de la urbe con este propósito. En Cuenca, Leonardo Sánchez, E-Televisión Tenerama. Ruan Más información www.��어ografía.com. Howard U 됐습니다. Querida de Montaña, Leonardo Sánchez, E-Televisión. Gracias.